bienvenidos chicos una vez más al canal en esta ocasión les traigo un review y es que los chicos de Dehancer han sido muy amables y me han invitado a probar su play-in que ya está disponible para la gran mayoría de los programas de edición de vídeo en mi caso DaVinci Resolve y este play-in sí que me tenía intrigado ya que veía a muchos otros youtubers por así decirlo testeando lo compartiendo el material y veía que tenían un resultado bastante bueno pero ya veremos que no ofrece tanto una textura vintage como un resultado más trabajado y elaborado de cine o al menos eso es lo que promete vamos a ver por cierto cabe recalcar que esto no es pagado ni nada ellos sólo me ofrecieron probar la aplicación durante un mes así que no estoy obligado a decir ni nada bueno ni nada malo simplemente diré mi visión objetiva y en particular me gustaría ver qué tan eficiente es vamos a la ahora el espacio de color que suelo utilizar para el timeline es DaVinci White Gamut Intermediate vamos a hacer lo que suelo hacer siempre que es poner el transformador de espacio de color vamos a hacer una prueba sin Dehancer esto está en Slog3 Sgamut3 y vamos a poner como salida DaVinci White Gamut Intermediate compresión de saturación y vamos a hacer uno para el final este ya va a ir de salida DaVinci White Gamut Intermediate Rec 709 en este caso voy a usar Sinion porque planeo transformarlo o simular una impresión de película y saturación compression también encendido Kodak 2383 D55 un nodo para la exposición una corrección de color muy básica me gustaría agregar algo para la temperatura un poquito más alto para balancear la imagen estamos en California sabes me gusta mucho utilizar efectos ya para simular esta estética analógica como el glow una viñeta vamos a ponerle granulo porque no un poquito de sharpening esta es la imagen que tendremos ahora toca hacer esto mismo pero con Dehancer a ver qué posibilidades nos da por cierto le recomendaré una página web en donde pueden ver cómo se filman las cosas es decir cuál es la data técnica esta página es IMDB busqué las especificaciones técnicas de El Guasón fue grabada en papel Kodak Vision 3 y además formato de película impresa Kodak Vision 2383 que es prácticamente lo mismo que tenemos acá con DaVinci Resolve en sí no soy capaz de simular esta película en la que se grabó ahora sí vamos directo a por Dhancer a ver qué tal nos funciona lo cargamos aquí y lo primero que nos damos cuenta es que nos ofrece un transformador de espacios de color directamente en la aplicación o en el plane les recomiendo que esto lo dejen en Rec 709 y hagan la conversión de color antes porque su cámara no va a estar en la lista que tiene Dehancer de momento espero que esta lista la actualicen voy a agregar el nodo antes para transformar el espacio de color he experimentado con varios métodos y creo que el que mejor resultado me da es transformarlo a direct 709 de lo contrario como que hay ciertos colores que no calzan estéticas que no calzan recordemos que estoy trabajando en un espacio de color DaVinci White Gamut en el timeline si ustedes no utilizan esto simplemente van a 709 que es la que está y les va a ir bien pero me gusta usar esta ya vieron que se neutraliza muchísimo el color en la primera etapa del Dehancer aquí podemos cambiar la exposición un poquito compensar la temperatura vamos a la segunda etapa quizá un color boost es como agregar saturación pero ya ven que tiene un efecto muy muy bonito y eso que aún no elegimos nada en un tema de simulación vamos a eso ahora aquí vemos que está en Kodak Vision 3 y así que cambió bastante pero se ve muy bonito se ve muy bonito ya tiene esa estética vintage bastante bonita que más tenemos aquí la compresión de film he notado que también tiene un efecto en las altas luces muy muy bonita el manejo de las altas luces el manejo de la piel muy suave la verdad no sé cómo lo hace Dehancer pero es muy agradable vamos a elevar la exposición un poquito como está expandir puedes setear tu punto de los negros puedes bajarlo si quieres unos negros más marcados y el punto de los blancos también lo puedes subir es de cierta forma para darle contraste a la imagen print aquí también hay magia que aquí también tenemos la simulación del 2383 que es como imprimieron por ejemplo la película del joker y muchas de las simulaciones de film que tiene son simulaciones también de carretes de fotografía color head es de cierta forma teñir la imagen de un lado al otro vamos a activarlo las sombras más frías o más cálidas más cálidas se ve como bastante vintage film grain esto es algo que muchos utilizan pero lo que hace Dehancer es que este gránulo te lo genera con algoritmos no es un gránulo como una capa de ajuste o un overlay que le llaman que lo pones encima y ya 35 milímetros y esos 50 y el gránulo que veo está bastante agradable así que vamos a dejarlo así a mi gusto Halation este es un efecto que si bien DaVinci Resolve incorporó hace poco creo que lo trabaja mucho mejor el Dehancer podemos ver que la imagen se pone un poquito más cálida en especial en los blancos alrededor de las altas luces se ve un poquito más cálido esto lo vamos a apreciar más en imágenes con alto contraste a mí me gustó mucho el Halation que tiene Dehancer y además puedes configurarlo como tú quieras que más tenemos bloom creo que este es uno de los mejores efectos que tiene integrado en Dehancer Pro DaVinci Resolve tiene la opción de generar glow como lo vimos anteriormente creo que la versión bloom que tiene Dehancer es mucho más fácil de trabajar es mucho más cuidadosa no es tan invasiva vamos a verla cómo se aplica en este caso las partes más claras por ejemplo este auto de aquí se vuelve un poquito más suave también el techo todo tiene una estética más como dreamy más como suavecita y ya vimos que la imagen en general no es tan afectada como cuando hacemos el efecto con la opción de DaVinci Resolve Film Damage estas partículas estos rasgados que aparecen de repente a mí en lo particular no me gusta mucho pero en ciertas ocasiones se puede aplicar la respiración del film ciertas variaciones en la exposición el gateway es una oscilación una simulación de movimiento como del mecanismo que reproduce la película no tampoco me gusta mucho viñeteo esto sí vamos a obligar un poquito creo que es muy agresiva subir un poquito agrandar el tamaño del círculo quizás ahí ya me gusta un poquito más ahora otra de las cosas que incluye el Dehancer y creo que incluso lo puedes descargar de manera gratuita como un plugin aparte por separado es el monitoreo el color falso que nos ayuda muchísimo a exponer lo verás en algunas cámaras de cine o en algunos monitores también que tengan la opción puedes verlo todo en niveles IRE que es bastante bueno la verdad está todo bastante nivelado me gusta la imagen por alguna razón la imagen en sí sin hacerle nada quedó muy buena sí tuve que corregirla más con los plugins de Resolve y Dehancer por alguna razón me da un color mucho más agradable tiene la opción de generar un LUT lo que se agradece mucho en caso de que tengas un monitor o una cámara que acepte el ingesto de LUT así que vamos a compararlo por un lado tenemos la versión con plugins de DaVinci Resolve únicamente y por otra parte tendremos la versión Dehancer a mí la verdad me gustó mucho más la versión de Dehancer así que vamos adelante y qué pasa si copiamos esto bastante buen resultado y solamente copié el plugin así directamente me gusta ojo cuando edite estas tomas para el blog de Nueva York me costó mucho obtener un buen balance entre las altas luces y las sombras y aquí podemos ver que se maneja muy bien es decir Dehancer hace algo que te facilita muchísimo el trabajo a la hora de colorear ya vamos ahora con esto que es unos vídeos que estamos realizando para el canal de Max Quintana un canal de BMX síganlo por favor copiamos directamente uy si esta queda un poquito más cálida en vez de usar la simulación de film Kodak Vision voy a usar una de fotografía en este caso Agfa Color me había gustado bastante como la simulación de la impresión voy a poner papel brillante vamos a contrarrestar esto muchísimo mejor vamos a elevar un poquito la exposición cuando yo probé esta configuración dije Dehancer vale la pena simulaciones de carretes de película y además esta simulación del papel brillante eso me llamó mucho la atención esto no fue grabado con un lento analógico con sigma 1.4 muy nítido moderno y mira cómo se ve se ve muy bien y lo que te decía el manejo de la piel de las altas luces impresiona Dehancer lo está haciendo muy bien ahora sí uno de los factores que afectan mucho en la decisión quizá aquí si es que vale la pena que ya se pueden dar cuenta que al ponerle el playback empieza a pegarse un poquito la imagen ojo estamos con un playback a full todo está en cámara lenta 4K le está costando un poquito al sistema y es por eso que este computador no es mío este es el mío un ultrabook bastante pequeño liviano lo que no me gusta de Dehancer que requiere un equipo bastante potente vamos a esta escena donde aparezco yo la gracia es que quería probar esto como será Dehancer con lentes analógicos en este caso sears diseño tomioca 5514 uno de mis lentes favoritos es hermoso y da una imagen bastante bastante buena vamos a directamente copiar la configuración me gusta aunque quizá necesita un poquito de contraste contrast boost y solucionado creo que se ve bastante bien así que si puedes sumarle el uso de lentes analógicas obtendrás un resultado mucho más especial creo que ahora me iré directamente a las tomas de drone esta toma desde el aire fue grabada con un DJI mini 2 sí creo que tiene una imagen demasiado nítida así que vamos a aborronearlo un poquito es uno de mis trucos para que se vea más cinematográfico solamente le subiré un poquito al blur vamos directamente al Dehancer material en Rec 709 White Gamut creo que esto no me gustó que se ve un poquito más neutro vamos a hacer un color boost tono sepia estamos en otoño aquí vamos a activar la compresión de film vamos a expandir los negros también un poquito más de contraste vamos a controlarlo y vamos a simular una impresión probablemente en Fujifilm por ejemplo el Eterna vamos a dejarlo así me gustó bastante vamos a ponerle halation bloom por supuesto que sí y un poquito de miñeteo para centrar la atención en esta parte del scaper veamos qué tal está ojo que el gránulo lo dejé así tal cual venía creo que se ve bastante bien vamos a hablar un poquito de los pros los contras si es que vale o no la pena si vale la pena si tienes una computadora potente que pueda correr esto es decir está que tiene un i7 una rdx de la serie 3000 anda bastante bien pero para gente que le gusta ir liviano por la vida con un ultrabook y que se cambió a davinci resolve por el tema de la eficiencia del sistema ya que ya no tienes que depender tanto de planes externos como pasaba con premiere si es un golpe bajo la verdad me ha hecho replantearme cambiar mi laptop ultraportable por algo más potente como esta de acá última cosa que quisiera agregar aquí es que dehancer también tiene una versión para móviles la estuvimos probando el otro día hicimos algunos clips algunas fotos y la verdad es que el resultado se ve bastante bien tiene todas las mismas simulaciones que tienes aquí en la versión de computador lo que se agradece tanto para vídeo como para fotografía incluyendo el efecto bloom que esté suavizado gránulos todo eso también está integrado en la versión de teléfono tanto para los amantes de lo vintage como para los amantes de lo cinematográfico creo que es una aplicación que sí puede valer la pena cosas que podrían mejorar por supuesto puede ser un poco la eficiencia trabajar en que esto sea un poquito más amigable para computadoras de menor recurso y también aumentar la gama de cámaras que tienen en el transformador de espacio de color creo que estas cosas se vendrán con el tiempo es una aplicación que promete bastante y la verdad que a mí me gustó eso sería todo por hoy chicos espero que estén muy bien si les interesa comprar esta aplicación pueden obtener un 10% de descuento utilizando el código REGLES si les gustó el vídeo dejen su like comenten qué les pareció el plugin y por supuesto suscríbanse para estar atentos a nuevas aventuras a nuevos reviews nos vemos en la siguiente adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video